No, es de 10 años, otro de 16. La niña ese dato lo tiene normal. ¿Son abusos o es violación? No, 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 estamos hablando de abusos y hostigamiento sexual. Incluso para el segundo de los casos, que ya también está formalizado, de la menor es hostigamiento sexual. Finalmente, ¿por qué los mamás se recibieron ahora si ha delito formalmente? Lo que pasa es que como son delitos perseguibles de oficio, porque son menores de edad, por eso se les está dando el seguimiento a esta investigación de estos tres más que resultaron. ¿Eso sería el azul todos o habría más? ¿Se presume que hay más? Nosotros presumimos que hay más, en el sentido de que cualquiera que abusa de un menor, pues sabemos que no es el único caso que son casos aislados, y más si estás en una posición de poder o una posición religiosa. Entonces, estamos hablando ya, serían cinco niños agredidos. Que se ha presentado la denuncia oficialmente, sí. Pero no se descarta que haya más. Sí, no se descarta. Oficialmente ya les di los números de carpeta, y estamos hablando de los tres siguientes, con el número de carpeta que corresponde a la 19.221 del 2017. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!